Toda la creatividad musical Yo he sido tu amigo Yo fui tu enamorado Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo Yo, tú has sido mi amiga Tú, fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Como ha pasado el tiempo Recuerdo cuando te conocí Nos enamoramos Fuimos novios Ahora esposos Luchando Y trabajando por nuestros hijos Yo, ahora soy tu esposo Yo, yo soy tu compañero Yo, yo soy el que llevo Llevo tu apellido de esposa Yo, yo soy el que llevo Llevo tu apellido de esposa Tú serás el amor de mi vida Para siempre Yo, yo soy tu amigo Tu esposo y compañero Nadie, nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y viven por la iglesia Tú serás el amor de mi vida Para siempre Yo, yo soy tu amigo Tu esposo y compañero Nadie, nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y viven por la iglesia ¡Hey! ¡Así! ¡Cosa! Baila, corazoncito Agarraditos de la mano Siempre juntos ¡Eso! ¡Hey! ¡Así! ¡Cosa! Baila, baila Es la percusión De Bambucha Zapateadito, zapateadito Cómo se baila, cómo se goza ¡Fíjese! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eber, Rolando! ¡Agrupación! ¡Luna, Perú! ¡Arequipa!